Música Vemos que tiene mucho que ver el tema de la cuarentena Que al no haber personas transitando Entonces el lobo marino se aventura a caminar un poco más De lo que es habitual, a buscar refugio del viento No es casual que estén los lobos marinos en la calle Y bueno, ahora como falta la presencia humana, digamos El animal como es, aprovecha un poco la situación, ¿no es cierto? Para buscar más comodidad Música